¡Hola, hola chicos! El día de hoy me encuentro en otro juego de Morph que están súper épicos. A ver, este juego ya lo había traído hace bastante, bastante tiempo y hay un montón de insignias que están súper, súper, súper chetadas. ¡Vean esto! O sea, aparecen como insignias de Halloween, chicos. Son un montón. Solamente llevo 12, por ejemplo. Esto está súper gracioso. Señora Blanca Azul. Es un Blue como con peluca. ¡Vean esto! Bueno, la verdad es que se da un poquito de miedo, chicos. Así es de que pónganse cómodos. Vayan dejando su like. Esto se va a poner súper divertido porque vamos a conseguir unas skins bien chetas. ¡Vean qué bonitas skins! ¡Wow! Hace muchos meses que subí el primer capítulo de este juego. Así es de que espero que sea muy apoyado, chicos. Y vamos a comenzar. Son como unos backroom, vean. ¡Uh! A ver, no se escucha. Vamos a poner el sonidito. Hay música. Aquí quita la música porque puede tener copyright. ¿Qué es esto? Ok. Recuerdo que este juego no era tan fácil conseguir las skins, chicos, porque en algunos tenías que hacer algunos puzles. Tenías que hacer como que algunas cositas para abrir puertas y ese tipo de cosas. Ahí voy a seguir ese pelotocino porque quizás ese crack zapato donde hay una skin acá chidota. Una skin legendaria. Miren, creo que acá hay una skin. ¿O qué es esto? ¿Es como glitch? No, esto es glitch. ¡Mmm! Pero al parecer al fondo hay algo. Pero creo que ya estuve aquí en el primer capítulo, chicos. Así es de que vamos con cuidadito, dijo Monchito. Oigan, por cierto, qué gracioso camina esta skin. A ver, esto es una... ¿Ok? Eh, púrpura oscuro. Creo que ya lo tengo. Por eso no me deja agarrarlo. A ver, púrpura oscuro. ¿Será que es este? No, púrpura belleza. Lágrima de sangre. ¡Mmm! Está bugueado. Ah, no, aquí está. Es que ya lo tengo. Miren, y es legendario. ¡Oh! ¡Es este, chicos! Bien, sabía que ya lo tenía. Algo me decía que este ya lo tenía. Podemos correr, chicos. Eh, sprint. A ver. Ok, creo que esto es todo lo máximo. Ok, sí. Se me está bajando la resistencia. Ahí ya lo quité. Vale, vale, vale. Entonces va a tocar averiguar. ¡Me está haciendo daño este green! ¡Oh, my God! Yo dije, ¿pero qué está pasando? Me estaba haciendo daño. Ese green, chicos, no me había dado cuenta. F en el chat. Bueno, vámonos ahora por acá. Por el lado derecho. Aquí hay una puerta. Necesitamos una llave roja. Ok. Consigamos una llave roja, chicos. Pero... Uy, ese blue creo que también mata. Está siguiendo a los niños. ¡Corran, chicos! Vamos a abrir esta puerta. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Eh... Ya lo tengo. La lágrima. ¡Oh, my God! Están saliéndome puras skins que ya tengo. A ver, vámonos por aquí. Vámonos por acá. En el cuadro habrá algo. Eh... ¡Qué bonito cuadro, eh! Son como los Rive on Frame de chiquitos. Que, por cierto, chicos. Quise traer un juego de Morph de los Rive on Frame. Porque hace bastante tiempo que ya no subo nada de los Rive on Frame. Y la verdad que es de mis juegos favoritos en Roblox. A mí me encanta. No sé ustedes. Pero a mí me encanta demasiado. Esto también ya lo tengo verde oscuro. Oigan. Estoy consiguiendo puras skins. ¡Oh! Y estas manos. Azul. Oigan. Pero no estoy pudiendo conseguir nada. ¿Será que estoy buggeado? A ver. Vamos a ver. Si no me deja. Probablemente. Ahí está. Ahí está. No estoy buggeado, chicos. Azul héroe. ¡Oh! Vamos a ponernos estas que miren. Tiene una capa de Superman, chicos. Y acá hay otro, creo. Que dice Biología Azul. Oigan. Pero no me deja agarrar algunas skins como que están buggeadas. No te lo creo, ¿eh? No te lo creo que vayan a estar buggeados. Y que, por cierto. Este background es muy difícil. Miren. Zombie naranja. Ese creo que ya lo tengo, ¿eh? Creo que lo vi ahorita. A ver esto de aquí. ¿Qué es? Verde. A ver, a ver, a ver. Es este. Y el zombie naranja es este, miren. A ver. Sí, fue bastante gracioso, chicos. Pero, oh my god. Está bastante... ¿Por qué no me deja pasar si soy chiquito? Me debería dejar pasar, ¿no cree? Ah, a ver. Ya sé. Me reinicio. Y me agacho así. Vamos a ver. Ok, así sí deja. Este ya lo tengo. Púrpura de belleza. Sí, ya lo tengo. ¡Wow! Pero entonces, ¿dónde estarán las otras skins? ¿Qué es esto? Señora blanca. Ok, es esta de aquí. Creo que aquí había otra cosa arriba, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Un corazón. ¡Sí! Corazón negro. A ver. ¡Oh! Esto está padre. Miren, tiene un peluchito en la cabeza. Me gusta. Me gusta. Y saco un corazoncito de animación. Vean, ¿ya vieron? Ahí está el green que me mandó para el lobby. ¡Oh my god! Pero, ¿cuántas puertas hay aquí? Creo que aquí hay algo. ¿Qué es esto? Dress it blue. Unas no me deja agarrarlas. Creo que están bugueadas. A ver, aquí hay una mano. Algo me hizo daño. Es un orange, creo. ¡Sí, es un orange! ¡Oh my god! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡No! ¡Chico! ¡Me mandó para el lobby! ¡No te lo creo! Oigan, está complicado, ¿eh? Miren qué es. Estas skins están... ¡Oh, este es como el de Stranger Things, el de Momorgon! ¡Oh! Están súper cool. Miren esta skin, está bien padre. ¿A poco esa yo no la tengo? Esa yo ya la había conseguido en otro juego, ¿eh? Ok, chicos. Va de nuevo. La verdad es que pensé que iba a ser más fácil. Ok, nos metimos a esa puerta del centro. Nos metimos a la derecha también. ¿Ya? ¿Qué me ha matado? ¡Oh my god! ¿Qué me ha matado? Me mandó al lobby. Me mandó al lobby de una. ¿Lo intentaré de nuevo? Creo que no puedes entrar por esa puerta. No, no, no. No hay que intentarlo mejor, chicos. A ver, me voy a ir a la izquierda. Esta manita, supuestamente, ya la tengo. Vamos a tratar de hacerlo rápido. A ver, vámonos rápido. Ok, ahí arriba. ¿Cómo llego ahí arriba, chicos? Ahí arriba se ve algo. En ese cuarto no se ve nada. Ok, ahí esos dos cachilleritos ya entramos. Aquí hay algo. ¡Bien! ¡Malvado Flash! Ok, es un blue. Es un blue malvado. Vamos a ver. ¡Oh! Tiene el traje de Flash, chicos. Y acá hay otra cosa. Es un orange. ¡Qué corrupto! ¡Ay! Está bastante padre. A ver. Aquí hay... Ah, pues fue el que conseguí el Flash. ¿Y dónde está el orange corrupto? A ver, me lo pongo. ¡Oh! ¡Qué guapo! Ya conseguimos unas cuantas skins nuevas. Eh, aquí es donde conseguimos... Oh, no. Creo que no es aquí. A ver, chicos. Vamos a pasar. Agáchate, crack. Agáchate. Eh... No, sí. Ya había estado aquí. Aquí está, señora. Aquí está el corazón. Aquí está el green esperándonos comer. Pues yo no me voy por ahí, mi amigo. Eh... Bueno. Creo que sí tenemos que ir por ahí, chicos. O al menos, esta puerta donde me llevaba. ¡Ay! ¡Miren! ¡Es un Freddy! ¡Oh, my God! Pero, ¿es una persona vestida de Freddy o es una skin de aquí? Creo que es una skin de aquí, ¿no? Vamos a ver si la encontramos, chicos. Mmm... Eh... Ok, me estoy regresando. Ahora veo que me estoy regresando. Vale, por aquí venimos. Luego por acá. Luego nos vamos por acá. Luego por... Este ya lo tengo, ¿no? Sí. Luego nos vamos por aquí. Creo que ya me lo estoy aprendiendo un poco, ¿eh? ¿Este? ¿Este cuál es? Tiene unas manos bien chidas. Pero no me deja agarrarlo, chicos. Ahí sí, ya lo agarramos. El superhéroe que está aquí. Eh... Ok. Luego entramos por esta. Aquí creo que se vio algo. Se ve algo. Ah, es el nombre de una persona. Me estoy... ¡Ay! Ahí viene Blue mejor por aquí, ¿no? ¡Hala, chicos! Esto está... Ok, a ver. ¿Qué hay aquí, campeón? La mano. Vale. Y por acá está el Blue, ¿no? Eh... ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala, chicos! Me mandó para el lobby. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No te agaches, Capiro! ¡No te agaches! Aquí hay algo que me mata. Sí, es que es glitch. Es bro glitch. Mmm... ¡Corre, corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Ok. Eh... Llegamos a esta puerta. Aquí está el cuadro. La niña se hizo papilla. Por acá. Vamos a ver. Luego por acá. Aquí hay algo. ¿Lo tengo? Lágrima de sangre. Ya lo tengo. Mmm... Ay, aquí está el Blue. Ay, aquí está el Blue, amigo. Ok, esto simplemente te regresa. Ok, ahora entiendo. Por favor, quita el Blue de ahí. ¿Qué quiero? ¡Uy, sí se metió! No te lo creo. No te lo creo. No te lo creo. Corre, Capi. Corre, 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 corre. Vámonos, 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 vámonos. Ok, me voy a ir ahora por acá, chicos. ¡Wow! Está más complicado de lo que pensé, ¿eh? Mmm... A ver, ¿aquí qué hay? Aquí... Vamos a ver. ¿Esto qué es? Un ojo. Tío azul. Ya lo tengo. Ya sé cuál es esa skin. Está padre. Ahorita se las muestro. Ok, aquí está un green. Este, esto ya lo hicimos. Vale, vale, vale. Es por aquí. Por aquí me voy a conseguir otras skins, creo. Aquí está el green, este corrupto que está siguiendo a los niños. Vamos a ver. ¡Sí! Tenemos a Púrpura corrupto. A ver, me lo pongo, chicos. Vean, está glitchado. Me encantan las skins que tengan que ver con glitch. Vamos a ver. A ver, aquí llegó mi amigo el tocinillo. Ok, aquí está el Freddy. Creo que no es una skin de aquí. Creo que el compañero se vistió así. Vamos a ver. Nos echamos por aquí. Aquí hay una skin. ¡Es el verde corrupto! ¡Sí! Tenemos a green. Y acá tenemos entidad verde. ¡Oh! A ver. Espero no llegue green. ¿Saben qué? Se trabó el juego. No te lo creo. No te... Ahí está. Creo que ya. Creo que ya se trabó. ¡Bien! ¡Bien es tú! Es el verde corrupto. ¿Y cuál es la entidad green? Es este no. Verde oscuro. Es este. Entidad verde. ¡Oh! ¡Qué guapo! Y miren. Aquí hay un pasaíso secreto. ¡Bien! Estoy muy contento porque ya conseguimos nuevas skins, chicos. Bajamos. ¿Qué es esto? Azul Dark Smoke. ¡Oh! Ok. Llegamos a una nueva área. Y aquí hay otra skin. Miren. Baby Entity Green. Una entidad baby de color verde. ¡Oh! ¡No! Caímos en la trapa, chicos. No fuimos a la lava. F en el chat. A ver. Oigan. Está súper interesante allá. Miren. ¡Oh! Es una entidad de green. Pero chiquitita. Un bebechito. Y conseguimos este también. Vean esto. ¡Oh! Qué guapo, eh. Qué guapo se ve este color azul. ¿Cuál más conseguimos, chicos? Eh. Bueno. Estas ya las habíamos conseguido en el primer capítulo. A ver. Se está trabando, eh. Se está trabando el jueguito. Ahí está. Ya está bajando. Conseguimos. Bueno. La sentidad. Ok. Conseguimos tres skins de green, ¿no? Esta. Esta. Y la corrupta. ¡Wow! A ver, chicos. Voy a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que se hayan divertido. Y si quieren que siga consiguiendo las skins que nos faltan. Que todavía nos hacen falta más de 20 skins. Hay que apoyar con un like y suscríbanse si son nuevos. La verdad es que las skins están bien facheritas. Y voy a elegir mi favorita de este capítulo. Vean, esta la conseguimos en el capítulo 1 y está súper padre. Está bien cool. Pero. Ah, miren. Ya tenía la verde. Esa extraña que vimos. Vean. Está guapísima. Está muy guapa. Y de este capítulo, mi favorita. ¡Wow! Esta me gustó mucho. Me gustó mucho esta de aquí. Me voy a quedar con esta como mi favorita. Me encanta Blue. Ya saben que soy fan de Blue. Me gusta como se le ve ahí de color azul la babita. Y los corazoncitos y el peluchito. Díganme en los comentarios cuál ha sido su favorita. El juego está petando, amigos. Así es de que. ¡Ay, no! Por favor, destrábate. No sé por qué se trata tanto. Pero bueno, chicos. Ya saben que los quiero mucho. Y los veo en un próximo video. ¡Bye, bye!